...y una serie de métricas a considerar y a permear hacia el resto de la organización que bueno, eso va más allá del método en particular y no vamos a tener tiempo para platicarlo pero son factores que... Pablo, gracias, aparte de todo eso quisiera comentar que tengo una comunidad que se llama Agile Collective que los invito a que la sigan, es una comunidad sin bienes de lucro y que tiene la intención justamente de promulgar estos métodos es un blog, así que si lo buscan va a aparecer como una página de tipo blog se llama Agile Collective, con doble L y termina en E y bueno, aparte soy músico, me dedico bastante a esa parte también empecemos entonces a ver un poquito sobre qué se trata Kanban como decía Yolo, al finalizar vamos a tener la oportunidad de responder las preguntas y dudas que tengan no voy a estar leyendo el chat porque si no me desconcentro un poco en lo que tengo que platicarles pero aguárdense las preguntas para el final por favor ¿de dónde viene Kanban? bueno, Kanban es el mecanismo que se basa en el sistema de producción de Toyota y su enfoque que dicen de mejora continua ese es el Kanban original, digamos después aparece el Kanban virtual que se empieza a utilizar o se empieza a implementar allá entre el 2004 y el 2005 en un equipo de Microsoft en la India y bueno, su papá, digamos, el papá de Kanban es David Anderson que de alguna manera empezó a redondear todos estos enfoques fabriles al mundo del software ¿en qué consiste? para aquellos que no lo conocen ¿en qué consiste el Kanban fabril? o el Kanban para realizar partes consiste en una serie de tarjetas que justamente se llaman Kanban así se las denomina y esta cantidad de tarjetas que están inmersas en un sistema como se puede ver acá en la imagen está en base a la capacidad que tiene ese sistema o los procesos o el flujo donde están las tarjetas cada una de las tarjetas se adjunta a cada una de las partes de los trabajos y estas partes van pasando de un proceso a otro con la tarjeta colocada la idea es que las tarjetas cuando una parte pase al siguiente proceso se recicle esa tarjeta y se adjunta a una nueva parte del producto que va a ingresar al proceso donde estoy es decir yo no puedo incorporar o iniciar una fase nueva si no tengo una tarjeta disponible por eso les decía que el número de tarjetas equivale a la capacidad de los procesos estas partes quedan a la espera si es que no hay una tarjeta disponible del proceso siguiente hasta que no se desocupe una tarjeta para poder continuar por eso se llaman a estos métodos se les llama sistemas de arrastre porque yo estoy arrastrando productos a realizar o a iniciar a medida que voy teniendo disponibilidad productiva es decir que estoy incorporando estoy arrastrando y no estoy empujando hacia mi sistema ya vamos a ver un poco más qué pasa cuando yo empiezo a empujar en vez de arrastrar en el Kanban virtual como se le llama obviamente que al estar hablando de software en este caso es diferente el enfoque o sea se siguen usando tarjetas pero es todo virtual porque estamos hablando de un producto de hacer productos intangibles virtuales como es el software ¿por qué utilizar Kanban? Kanban como les decía permite limitar la capacidad del trabajo que tengo en progreso o sea el trabajo que tengo adentro o ejecutándose que es lo que lo que les contaba recién con las tarjetas lo que sucede cuando se fabrican cosas en base esta limitación se hace en base al equipo y también a su productividad obviamente ¿no? la idea es de que nosotros en base a estas limitaciones que no nos tenemos que pasar ni a ser muy limitados ni dejar muy abierto el flujo que ingresa de productos a mi sistema a mi método la idea es alcanzar un ritmo sustentable la intención de todo esto es tener un flujo continuo de trabajo que está fluyendo a través de mi sistema Kanban y que trata de no tener sorpresas de no tener cuellos de botella de no tener variabilidad ¿ok? y podernos volver de esta manera podernos volver más predictivos ¿no? en cuanto a los trabajos que estamos haciendo vamos a ver un poco más a detalle esto que les estoy contando pero esa es la gran ventaja de Kanban el hecho de tener flujos continuos me permite de alguna manera contar con cierta predecibilidad de cómo es mi proceso y de esa manera poder quedar bien con los clientes poder generar SLA y poder tener tiempos de un proceso tratando de evitar la variabilidad del mismo ¿no? bueno ahí dice que justamente todo esto que les cuento mejora la satisfacción de los clientes a través de liberaciones frecuentes de software valioso es confiable de alta calidad y de los plazos de entrega no solamente por el uso de Kanban sino por justamente o sea todo esto me gustaría aclarar no lo logramos únicamente utilizando Kanban como tal sino teniendo en cuenta algunos pasos que les voy a contar a continuación ¿sí? la depositora que sigue habla un poco de la gran diferencia de Kanban con respecto a otros métodos como el Crown hay varias diferencias pero bueno esto de Kanban igual libertad lo que de alguna manera trata de explicar es que Kanban nos da la libertad le da a los equipos la libertad absoluta para adecuar este método a su forma de trabajo ¿no? esa es la la gran diferencia con otros este métodos ágiles ¿no? en Kanban yo empiezo a trabajar con la forma que estoy trabajando utilizando el método y me permite realizar un un cambio muy controlado para ver si realmente estoy mejorando mis procesos o los procesos que está usando el equipo esa es la gran diferencia entre Kanban y otros métodos que proponen ciertos eventos o ciertos timebox o ciertas ciertas cuestiones propias del método Kanban nos da libertad total les da libertad total a los equipos y realmente hace que si uno le sabe sacar el jugo sea de gran valor para poder hacer esa mejora ¿no? y como les decía pueda ser controlado o sea una mejora bajo control ahora sí les comento sobre los pasos que me parece que es la carnita de la presentación este bien el primer paso habla sobre entender cómo estamos entregando software como les decía recién cuando explicaba este tema de Kanban igual libertad les decía que lo primero que tenemos que hacer es establecer o entender porque muchas veces creemos entender pero no estamos o no todos están conscientes realmente de cómo estamos entregando o estamos fabricando software cómo estamos fabricando nuestros productos entonces lo más importante en este primer paso es tener un flujo completo entero no solamente de la parte de desarrollo sino de que se conceptualiza la idea hasta que se libera para justamente poder optimizar ese flujo si hay cosas que no ponemos en este flujo en este modelado no la vamos a poder utilizar porque no la vamos a estar visualizando y no la vamos a poder mejorar por lo tanto entonces este algo importante en este primer paso es tratar de evitar al máximo la tentación de cambiar nuestro flujo actual porque mucha gente lo que quiere hacer es ya que estamos modelando empecemos a utilizar esta nueva práctica o esta buena práctica relacionada a tal punto del proceso la idea no es mejorar nada todavía sino que es entender de la manera más detallada y completa posible cómo estamos entregando software para esto uno de los métodos que más utilizan es el mapa de flujo de valores el que propone el INN entonces bueno el ejemplo de alguna manera muestra este este método o sea el modelado utilizando este método con una serie de tiempos que son los que normalmente vamos a estar después controlando o sobre los cuales nos vamos a enfocar que son estos tiempos que están entre una cajita y otra y que son normalmente tiempos que no agregan valor al producto pero bueno ese ya es un tema de más adelante a ver acá toqué algo o apareció algo ok alguien me está mandando me dice que hay brincos se corta la se corta la conexión ok perfecto gracias entonces les decía que una vez que hemos establecido este este mapa de flujo de valor este modelado de nuestro proceso de cómo entregamos acuérdense por favor evitar la tentación de cambiar nada todavía lo necesitamos visualizar esto se visualiza en un tablero si es manual al inicio mejor porque esto de alguna manera ayuda a madurar la colaboración de los equipos entonces es muy bueno empezar bueno a mí me gusta y muchos autores también coinciden con eso me gusta comenzar con la visualización de manera manual obviamente que hay un reto ahí con el tema de la recolección de métricas que se soluciona muy fácilmente cuando lo hacemos con alguna plataforma pero bueno les digo que ayuda mucho al inicio porque este hace más rápida la mejora de los de la de la madurez o ayuda a la madurez de la colaboración de los equipos me parece un mensaje no puedo aplicar un poco el tablero no sé por qué me parece esta ventana pero este continuo si después en todo caso como les decía me hacen las preguntas y les voy contestando así llegamos a cumplir todas las el webinar les decía que dentro de este tablero vamos a tener columnas de actividad como está marcado ahí y columnas o etapas de buffer ok las columnas de actividad son normalmente donde se realiza algún trabajo ya sea en el caso de un ciclo de vida de desarrollo justamente la construcción el testing el análisis etc mientras que las de buffer es donde el trabajo está a la espera ya sea de entrar a una etapa de actividad o de ser entregado o de ser puesta en alguna etapa o columna para la liberación acordémonos y por favor recordemos que necesitamos colocar todas las fases por las que atraviesa el producto desde que inicia y no solamente las partes de desarrollo se van a dar cuenta y es normal y está comentado más adelante que alguna columna que por ahí estén visualizando como única quizás la terminen separando eso la verdad que al inicio cuesta darse cuenta pero después con el tiempo cuando uno se va perfeccionando en la implementación de estos métodos le va encontrando como todo le va encontrando la vuelta y se va dando cuenta al inicio no se preocupen la idea es ir cambiando esto es más debemos ir cambiándolo porque justamente el último paso y el paso de los más importantes de Kanban es justamente la mejora continua entonces esto es una primera visualización de la forma como dice ahí que estamos entregando software actualmente ¿sí? hay un tema acá que me gustaría comentar también que es que tenemos que tener mucho cuidado con que la gente o los equipos por ahí les da temor comentar ciertas cosas que hacen porque tienen por ahí dudas de que van a ser regañados y demás hay que tratar de que salgan esas cosas y no importa y hay que tratar de que la gente tenga claro de que el objetivo de esto no es poner al descubierto a nadie en sí sino es justamente empezar a tener en cuenta todo lo que hacemos para poderlo mejorar ¿no? entonces no tienen que quedar cosas ocultas ¿no? se tienen que colocar todo algunas ventajas de de visualizar la entrega primero justamente que nos permite hacer foco en todo y este se hace visible exactamente cómo se hace el trabajo como el trabajo que nosotros hacemos afecta a los demás y viceversa ¿no? Transparencia nos volvemos transparentes todo el mundo sabe exactamente lo que está pasando y no hay información oculta y finalmente identificamos o empezamos a plantearnos por qué estamos haciendo ciertas cosas y si esas cosas que estamos haciendo realmente generan de forma directa o indirecta algún tipo de este valor en el producto final que generamos ¿no? entonces estas son los algunas de las ventajas que tienen el estar visualizando la forma en que estamos entregando como dice ahí solo se puede gestionar el trabajo que se puede ver por eso es tan importante el considerar todo lo que hacemos el segundo paso y porque este segundo no es menos importante que el primero es establecer las políticas de calidad que va a considerar o va a tener en cuenta el equipo todos los equipos normalmente ya tienen este quizás no tan claramente definidas y establecidas las políticas de calidad entonces es muy importante formalizar esas políticas de calidad ¿por qué? y porque muchos equipos gastan más del 90% de su tiempo corrigiendo defectos ¿no? el hecho de establecer estas reglas y políticas de calidad que vamos a considerar repercuten muy ampliamente en la eficiencia de los equipos en este flujo que estamos buscando continuo que queremos tener para que se den una idea para equipos que más o menos están trabajando bien el establecimiento de estas políticas de calidad permite mejorar de dos a cuatro veces su nivel de rendimiento mientras que en equipos malos de calidad se puede llegar hasta diez veces mejorarse la productividad actual entonces algunas de estas políticas que están puestas ahí que se proponen como por ejemplo las inspecciones de código el hecho de empezar si es que no se utiliza utilizar revisiones de código por haciendo programación en parejas revisión por peer reviews code true inspecciones fagan inspecciones de código en general realmente agregan mucho valor al software a la calidad del software que generamos estas inspecciones se tienen que hacer de manera continua y permanente en algunos equipos implementamos revisiones diarias de media hora no más para asegurarnos de ir dando pasos con un código que tenga calidad análisis y diseño colaborativo la calidad se incrementa si se le pide a los equipos que trabajen juntos para analizar problemas y soluciones de diseño en conjunto de forma colaborativa por eso es muy importante motivar a los equipos a que lleven a cabo sesiones colaborativas para hacer análisis y modelado de diseño es muy importante que esto se lleve a cabo de forma colaborativa porque de alguna manera tenemos el bobo de todas las personas que están participando en el equipo eso es importantísimo aparte de que agrega valor en que todos participan sí claro bueno lo que dice Mauricio Almeida perdón pero justo no aguanté y vi el chat claro sí 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 yo siempre digo que de una noche de copas salió salió el Scraumban que es la de alguna manera un marco sin ser un marco tan formal pero la colaboración entre los dos modelos y que se puede utilizar de distintas maneras eso depende mucho del contexto del equipo de qué tipo de trabajo está haciendo el equipo y que nos agregamos valor el ejemplo más fresco que tengo es de un equipo de arquitectura que es en realidad un equipo transversal a muchas áreas de gerencias de TI y que en realidad a ellos les cabía muy bien el utilizar Kanban porque hacían distintos tipos de trabajo normalmente servicios cosas muy puntuales no eran desarrollos completos pero necesitábamos por un tema de ordenar las liberaciones meterlos en algo así como un sprint entonces con esto que es un caso muy particular quiero decir que si se pueden combinar y que se agregan mucho valor en muchos casos solamente hay que saber cuándo el uso de patrones de diseño sigo con la presentación el uso de diseño el uso de patrones de diseño mejora la calidad claro porque que son los patrones de diseño son soluciones conocidas a problemas conocidos con lo cual los patrones de diseño aseguran que esté disponible más información de manera temprana en el ciclo de vida y eso nos permite ser mucho más ágiles con esas etapas tempranas aparte de que iniciamos basado como les decía en algo que se conoce y finalmente el utilizar herramientas de desarrollo de software el saber creo yo más que utilizar o explotar las herramientas de desarrollo de software también agregan calidad muchas herramientas yo creo que la gran mayoría de la plataforma incluyen funciones para realizar análisis estático y dinámico del código claro para esto hay que activar esas funcionalidades y hay que tener cierta disciplina al momento de estar realizando código pero bueno agrega mucho valor esto porque nos permite evitar defectos por ejemplo de seguridad que puede haber en el código esto todas estas cosas y muchas más muchas prácticas ya más específicas por ejemplo de testing como el TDD la TDD o el hacer testing estático al inicio desde la confección de los requerimientos o sea hay muchas cosas que me permiten a mí mejorar exponencialmente la calidad del software que estoy generando y también todo esto me permite tener un flujo continuo si yo no considero estas políticas voy a tener muchos cuellos de botella voy a tener muchas cosas que salgan de lo común ok acá dice cambien las políticas no las rompa de alguna manera lo que estaba controlando el tiempo de alguna manera lo que trata de de avisar esto es a ver si establecimos políticas y alguien no las quiere cumplir es por algo pero no las no las eviten o no las violen a las políticas sino que justamente pongan en la mesa la necesidad de no seguir cumpliéndola porque seguramente es por alguna razón es seguramente un punto de mejora entonces hay que cambiar las políticas con el tiempo hay que irlas cambiando hay que irlas agregando hay que quitar cosas que por ahí veamos que no nos agrega valor y que nos genera desperdicio por otro lado porque nos hace hacer revisiones demasiado largas y complejas pero estoy poniendo ejemplos pero lo hagamos en conjunto de manera colaborativa que todo el equipo esté de acuerdo no las dejemos de usar porque se nos dé la gana o porque una persona no las está usando entonces no digamos nada sino que lo compartamos con el equipo reducir el TEP paso reducir o limitar ¿no? este el TEP o el WIP el trabajo en progreso ¿no? esto es digamos que desde mi punto de vista de los grandes valores de Kanban que si lo sé utilizar y lo sé mantener le puedo sacar realmente el jugo a este tipo de sistemas ¿no? fíjense que ahí dicen en un cartelito menor trabajo en progreso es igual a menor tiempo de entrega o sea mientras más limitado o más ajustado esté el trabajo en progreso que son estos numeritos que están acá arriba por cierto perdón y que de alguna manera me limitan el trabajo que yo puedo estar haciendo en cada una de estas fases o columnas de mi tablero esa es una de las grandes diferencias con Scrum ¿no? que el WIP en Scrum lo maneja también lo maneja pero de otra forma ¿no? el WIP está asociado con la cantidad de elementos que entran al Spring Backlog pero bueno no me voy a meter en ese tema la situación es que este numerito me está diciendo cuánto trabajo puede hacer cada uno de los equipos o de las personas o de las partes de las personas porque así sucede en muchas implementaciones que están trabajando o colaborando con esa fase del flujo de producción de zon entonces estos numeritos de alguna manera me van a permitir estar asegurando el flujo tratar de asegurar el flujo continuo al cual yo quiero llegar ¿sí? ahora la pregunta en millones ¿cómo hago para establecer el WIP? ¿no? porque digamos yo podría decir ah bueno si tengo 6 developers o desarrolladores en la columna de desarrollo y van a usar PID Programming entonces puedo decirle ok como dice ahí un TEP de 3 ¿no? pero esa lógica digo para empezar esta podría llegar a ser ¿no? pero no va a funcionar para todas ¿no? para las columnas de buffer ¿no? como la que está señalizada ahí no funciona esa lógica ¿no? para algunas columnas donde por ejemplo la parte de especificación como le llaman ahí o de diseño de análisis tampoco funciona esa lógica entonces no hay a ciencia cierta no hay un método único para establecer el TEP ¿sí? por ahí dicen que deberíamos de poner el TEP lo más por ahí algunos dicen pongo un 1 por persona que participa ahí en la fase por ahí hay una formulita que anda dando vuelta que dice lo vamos a la cantidad de personas que trabajan en la fase la vamos a multiplicar por 2 y le vamos a restar 1 pensando en que si se le complica o se le bloquea algún elemento con el que está trabajando podamos pueda tomar otro elemento pero para no dejarlo tan holgado le restamos 1 al final por ahí algunos descabellados dicen que el número inicial como para empezar es 5 que es una locura eso en realidad entonces digamos lo que hay que hacer es empezar hay que largar un número nosotros en las implementaciones si tenemos una serie de fórmulas y de locuras que hemos ido sacando y que los asociamos al nivel de productividad de cada una de las personas entonces en base a eso y a unas fórmulas que sería muy complejo explicarlo podemos llegar a tener un web inicial más ajustado como para poder empezar a mover también recordemos que en el contexto latino de nuestro proyecto hay gente que está participando en el tablero A y también está participando en el tablero B entonces hay proporciones de tiempo y de cuestiones que deben de ser establecidas para ver justamente y que va a impactar en este web entonces realmente es un tema que va mucho más allá de un webinar lo que sí es cierto es que hay que establecer un web inicial y hay que moverlo creo que después más adelante o en algún momento dice ahí está actualicemos el web regularmente si llevamos tres meses trabajando con el mismo web y no lo hemos tocado eso significa que no estamos haciendo lo más importante de esto que es la mejora continua antes con respecto a las columnas de buffer ¿cómo hago con el web? porque columnas de buffer son normalmente columnas que yo voy poniendo para tratar de nivelar o balancear la línea y tratar de asegurar el flujo continuo que es lo que anhelamos acá entonces con respecto a los buffer por ahí dicen mira si la columna esta está vacía una vez al año o sea que 364 días está llena el web o el TEP es demasiado grande y si está vacía una vez al día es demasiado pequeño yo sé que son datos muy extremistas pero el sentido común de alguna manera y fíjense que partimos diciendo si está vacía una vez al año o sea hay que poner un web y hay que esperar y hay que visualizar que ya vamos a ver que es uno de los pasos que vamos a estar revisando hay que estar manteniendo los tableros que es algo que lamentablemente en muchas implementaciones se olvida de estar visualizando y manteniendo los tableros cambiándole los web tratando de evitar el cuello de botella inclusive cambiando columnas porque acordémonos que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido tomar exactamente la forma en que estaba trabajando el equipo y pasarla algo visual ¿no? de alguna manera bueno con todos estos conceptos quizás más esta imagen voy a apretar el acelerador porque estoy medio lento esta imagen me gusta mucho mostrarla porque muestra un poco lo que sucede con un enfoque de Kanban y con algo y habiendo establecido un WIP o un TEP para cada una de las columnas donde yo estoy haciendo un pull ¿no? o estoy arrastrando lo próximo en base a lo que me permiten esos WIP ¿no? y si no pongo un WIP ¿no? si no establezco un WIP lo que voy a estar haciendo es introducir 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 este trabajo a mi sistema de Kanban sin sentido ¿no? porque la gente va a estar tapada y este eso me va a generar un caos que de alguna manera esta imagen lo lo muestra muy bien ¿no? las columnas de buffer son me vuelvo atrás todas las columnas como les decía recién ¿no? existen columnas de actividad y columnas de buffer las columnas de actividad son donde se realiza el trabajo y columnas de buffer son donde se está esperando el producto para ingresar a otra columna perdón a otra fase a una fase de actividad ¿no? normalmente son este donde está en espera y donde no se está trabajando en particular con el producto bien cuarto paso ajustar la cadencia de priorización ¿qué pasa? si bien Kanban per se y desde el punto de vista más teórico no establece nada o nos deja vía libre para que nosotros lo implementemos como se nos dé la gana es muy importante establecer esta cadencia de priorización ¿a qué se refiere la cadencia de priorización? cada cuánto vamos a estar reuniéndonos para estar priorizando perdón el trabajo que tenemos pendiente por hacer esto es muy importante porque si nosotros no realizamos esta priorización quizás estemos atendiendo trabajo que no genera el mayor valor para la empresa en el momento adecuado ¿no? entonces es muy importante que se realicen estas sesiones de cadencia de priorización regular bueno la verdad que agrega mucho valor hacerlo regularmente lo más cortas posible tratar de que sean reuniones de no más de una hora a donde asistan los que realmente tienen el termómetro de lo que está pasando en el mercado y lo que necesita que el equipo se enfoque a atacar ahora recordemos que los tiempos han cambiado y necesitamos que ser muy flexibles ¿no? justamente a eso se enfoca el concepto o el pensamiento ágil ¿no? entonces los equipos necesitan que alguien que tenga ese conocimiento de lo que requiere la organización para estar generando valor a su cliente y al mercado se lo esté diciendo y eso lo logramos con esta cadencia de priorización ¿no? como les decía tratar de hacer reuniones con directores de área gerentes de producto gente de comercial etcétera para que estemos haciendo esta priorización y que el equipo pueda ir jalando tomando cosas en base a lo que espera el negocio ¿no? en las ventajas como muestra acá el cuadrito este de la derecha este las ventajas de hacer cadencias de priorización regulares son de que nos permiten volvernos previsibles es decir ya sabemos que los días martes y jueves nos estamos reuniendo para hacer esa priorización en base a lo que está ocurriendo o una vez a la semana ¿no? también no se falta dos veces pero si tratar de establecer los periodos la hora y el lugar exactamente los mismos no moverle y hacerlo lo más efectivo posible si nosotros hacemos estas reuniones experiencias buenas para la gente que asiste no va a dudar en asistir a la próxima y no van a dudar en y se van a sentir de que realmente están participando de primera mano ¿no? con lo que sus equipos de TI le están generando interacción frecuente con propietarios un poco lo que les decía esto de hacerlo regular nos permite estar colaborando con gente de negocio es una experiencia colaborativa y también se pueden ocupar estas reuniones para dar un vistazo rápido a cómo está el tablero actualmente cómo está qué está en ejecución qué está en cada etapa etcétera etcétera algo que me olvidé de decirlo y espero que no y no me quiero olvidar los tableros que estoy mostrando son de ejemplo o sea por favor no vayan a creer que Kanban propone o establece ciertas fases como les digo los tableros tienen que surgir en base a cómo ustedes actualmente hacen el trabajo no para mí tinteros más uno no albácer ok bien qué me permite este tema de limitar el trabajo en progreso de establecer la cadencia de priorización y de solamente estar incorporando al sistema cosas que estén en base a la disponibilidad que tiene mi sistema esto requiere y obliga a tener holguras o sea algo que va muy que está un poco contradictorio como normalmente los administradores del siglo XX hacíamos porque me incluyo el trabajo que era el tratar de tener de disminuir al máximo la mayor cantidad de holgura acá justamente lo que necesitamos tampoco es exagerar con holgura pero sí tener holgura porque el tener holgura nos permite mejorar si nosotros no tenemos holgura no podemos mejorar las cosas a mí me gusta siempre poner el ejemplo de un procesador aunque no somos aunque somos seres humanos los equipos de TI pero lo que pasa con un procesador trabajando al 100% de una PC cuando está trabajando al 100% la PC no es más rápida justamente se vuelve más lenta algo así sucede con el con esta situación de no generar o de no tener holgura este ajustar la cadencia de entrega a qué se refiere este paso necesitamos uy estoy muy 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 cansado este el mover cosas o el estar liberando cosas en producción hace que nos cueste dinero no es barato entonces si bien Kanban no establece esta cadencia de entrega sino que nos da vía libre para estar liberando cada vez que terminamos cada una de las partes hay que tener cuidado ahí porque el cambiar de un entorno ya sea de prueba a preproducción o de desarrollo a prueba lo que sea cuesta dinero entonces es realmente importante y es este y agrega mucho valor el establecer cómo va a ser esta cadencia de entrega cómo vamos a estar entregando el tener entregas regulares y tener planes de release y de entrega nos permite volvernos más eficientes y también tener o tratar de cumplir de buenas a primeras con las expectativas del negocio y de lo que espera nuestro cliente algunos factores que limitan estas entregas es el valor de la entrega que en el software hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que liberamos genera el mismo valor y si quisiéramos hacer algún tipo de cálculo para ver el valor real de cada una de esas entregas o si quisiéramos imaginarnos que todas generan el mismo valor quizás estaríamos especulando algunas cosas entonces cuidado con el valor del con el valor de la entrega exigencias del mercado obviamente que nos limitan cómo vamos a estar haciendo esas entregas y la eficiencia de la entrega que ahí abajo si ven hay una formulita muy simple que lo que de alguna manera establece que la eficiencia de la entrega va a estar en función del costo total de la entrega menos costo de coordinación más costo de transacción dividido o sobre el costo total esto les explico más o menos si un equipo está liberando de forma mensual o está poniendo en producción de forma mensual por simplificar el ejemplo y el costo de ese equipo es de X pesos vamos a tener con cada liberación en particular costos de coordinación que son los los costos que en los que incurrimos al estar planificando las entregas estar reuniéndonos estar haciendo los planes de transacción de transición etcétera etcétera y los costos de transacción que son costos en los que incurrimos ya sea de capacitación al usuario cuestiones de marketing manuales impresiones etcétera entonces todos estos costos de alguna manera si ustedes se fijan que esto es un un factor ¿no? a lo que lo que se propone con esta fórmula es que si nosotros logramos reducir al máximo los costos de coordinación y los costos de transacción vamos a tener un nivel de eficiencia bastante alto o más parecido a 100% ¿no? para Lean los costos de coordinación y los costos de transacción perdón son costos son desperdicios de alguna manera ¿no? entonces tenemos que tratar de disminuir me sigo rápido perdón pero estoy a contrario algunas métricas diagrama de flujo acumulativo es la métrica quizás que traen la mayoría de las plataformas por ahí leí que hablaban de Gira Tfies y otras plataformas de las más usadas en el mercado traen esta esta métrica por defecto cuando usamos Kanban ¿no? y que de alguna manera si se fijan tiene y perdona ahí porque esta gráfica la saqué de otro libro que recomiendo mucho que es Kanban y Scrawn obteniendo lo mejor de ambos mundos que son los mismos que escribieron Scrawn versus XP desde la trinchera y que la saqué de ahí porque me pareció la más práctica para la explicación pero si se fijan a grandes rasgos muestra cada una de las columnas que tiene nuestro tablero por eso decía que no lo comparen con los tableros que veníamos viendo porque es de otro libro esto y de alguna manera me permite estar visualizando cuál es el tiempo de entrega que están teniendo los productos desde que entran hasta que salen y también viendo si se están extendiendo esos tiempos de entrega y la cantidad de elementos en total que tiene un tablero en el WIP o en el TEP ¿no? esto a medida que va si existe algún cuello de botella ¿sí? y esta columna perdón este esta este gradiente ¿no? gris si se empieza a extender ¿no? para arriba lo que me está indicando es que en alguna de las estafas superiores hay un cuello de botella y estoy metiendo cosas a la pila este y por lo tanto estoy extendiendo el TEP y el tema de extender o de agrandar el TEP lo que como veíamos en una de las positivas anteriores me va a extender el tiempo de entrega ¿no? porque es directamente proporcional otra de las métricas es el tiempo de ciclo ¿no? que es quizás también una de las métricas fundamentales de Kanban y lo que me mide es básicamente cuántos cuánto tiempo o sea lo que considera es el tiempo de entrega de un elemento del tablero y el tiempo de inicio la resta de esos dos tiempos de esas dos fechas me permite determinar eso lo que acá está modelado en esta gráfica como el tiempo de ciclo es muy importante este tiempo de ciclo ¿por qué? porque de alguna manera me está estableciendo cuál es mi nivel productivo para atender los elementos que estoy atendiendo me refiero al equipo en sí el único tema y que hay que tener mucho cuidado es que no todos los elementos que entran al tablero de Kanban son iguales con lo cual si yo quiero modelar algo sin tener en cuenta esa situación de que son elementos diferentes de que pueden venir cosas más grandes cosas más chicas y no tengo alguna forma de estar tipificándolos a los elementos puedo tener variables o variantes como la que se muestra aquí que realmente es preocupante ¿no? porque un elemento lo hice en 5 días y otro elemento lo estoy haciendo en 26 ¿no? entonces yo normalmente estas gráficas las hago por tipo de servicio que es lo que vamos a ver ahora a continuación por tipo de servicio e inclusive tamaño del elemento ¿no? pero ahora les cuento un poquito más de eso rápidamente el paso 7 bueno hay otras métricas ¿no? y se puede hacer muchísimo y créanme que tienen de una manera muy rápida e inmediatamente muchos datos como para hacer unas métricas espectaculares con Canva independientemente que lo tenga la plataforma que usen o que con Excel lo puedan hacer identificar clases de servicio que de alguna manera es lo que les decía recién nosotros necesitamos establecer cuáles son las clases de servicios que atienden o los tipos de trabajo que realiza el equipo para que en base a eso nosotros podemos establecer las clases de servicio estas clases de servicio normalmente se identifican con tarjetas de distintos colores les voy a nombrar algunas de hecho más adelante hay algunas pero no por favor tengan en cuenta que no nos tenemos que limitar a esas porque Canva en sí no quiere que nos limitemos a eso nosotros podemos crear los tipos de servicios que querramos pero bueno algunas de las más utilizadas son las estándar los servicios estándar los defectos las aquellas este aquellos tipos de servicios relacionados a defectos a reportes a tareas de soporte a instalación etcétera o sea hay muchos tipos de servicios que un equipo de TI hace existen a la vez tarjetas que tienen que cumplir con que se llaman prioritarias que son en este caso las turquesas que ven ahí las de clase expedito que son las que van por este carril se pueden armar carriles por tipos de servicio etcétera es necesario establecer ese tipo de servicio agente porque las métricas después lo que más me va a servir es que las tratemos de enfocar o diferenciar por tipo de servicio y no querer hacer métricas genéricas para todos administrar el flujo de administrar el flujo lo voy a hacer rápido tratar de estar visualizando cómo está yendo mi flujo aliviar el cuello de botella estar replanificando las liberaciones acordémonos que acá no hay un alcance fijo y le estamos moviendo a las priorizaciones entonces es importante el estar actualizando esos planes de liberación optimizar el flujo no la utilización es decir tratar de optimizar el flujo completo no enfocarnos en algo en particular eso fue uno de los grandes cambios que produjo Toyota con este enfoque introducir buffer y experimentar estar haciendo mejoras continuas acá está un poco más de se ven poco más los tipos de servicios pero fíjense que el paso dice establecer niveles de servicios es decir en base a cómo me está yendo con la atención de esos tipos de servicios establezcamos niveles de servicio ese sería desde mi punto de vista el objetivo principal de estar usando Kanban fíjense tratar de llegar a establecer niveles de servicio porque de esa manera el trabajo de la estimación y de la planificación se va a volver mucho más fácil y más rápido si yo a través de no ciertas suposiciones sino de datos que me está arrojando en mi tablero con esto del tiempo de ciclo y demás yo puedo estar estableciendo estos niveles de servicios por cada uno de los tipos de servicios que atiende el equipo un poquito más lo que les decía del tamaño es importante que dentro del mismo tipo de servicios consideren o tengan en cuenta el tamaño del elemento que está entrando porque si no van a tener picos que pueden ser que pueden asustar y finalmente la mejora continua tampoco es algo que proponga Kanban en sí pero digamos estos tres elementos lo que sí propone Kanban es que se haga mejora continua pero bueno algunos de los que están enlistados acá son los círculos de calidad espontáneo que cuando la gente se para a ver el tablero y se ponen a discutir sobre algo en particular que está sucediendo en alguna columna las retrospectivas que son lo mismo que se utiliza en Scrum sesiones regulares donde se estamos validando qué tan bien estamos y las startups diarias que también agrega mucho valor y nos permite estar haciendo mejor y sí ya terminé ya terminé ahora sí perdón ¿no? todas las dudas que tengan parece que se fue hijo de cómo hago para hablar de Scrum tan rápido te propongo algo ¿quién lo preguntaba? Javier Cortés escribíme un mail acá están mis datos y con gusto te eso fue una conferencia y te comento Javier inclusive te propongo que el libro ese que te decía de Scrum y y Kanban sacando lo mejor de ambos mundo pegar una ley está muy entretenido está muy simple pero igual si quieres lo platicamos o sea no tengo ningún problema por parte de la universidad de la profesión no 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 el buffer es etapas de espera para entrar a una etapa de actividad lo que tú me estás diciendo sería una etapa de actividad ¿no? porque es algo donde se realiza una validación de algo ¿no? el buffer es solamente una etapa de espera tenemos la siguiente duda ¿cuál metodología ágil nos recomiendas? no es muy difícil Martín tendría que platicar contigo y que me cuentes qué tipo de trabajo hacen cuáles son los proyectos que manejan cómo les llegan los proyectos no te podría decir que estoy enamorado de Kanban ahora pero quizás en el tipo de proyectos que hacen no les no les haría el mayor valor Kanban ¿no? herramientas como trelo sino para Kanban ¿cuál recomiendas? y la verdad que Gira Gira para mí es espectacular y no es caro el trero está bien digamos pero digo no se le puede pedir más a algo que es gratis bueno en las versiones gratis ¿no? hay material de apoyo llegué tarde y no vi lo que si lo van a estar Néstor van a estar están grabando esta sesión entonces seguramente después la suben y lo pueden checar si se fue la conexión desde allá no alguna bibliografía recomendada sí el libro de David Anderson búsquenlo así para mí es un libro fundamental y el libro este de Scrum y Kanban versos Kanban sacando lo mejor de ambos mundos gracias Nancy te envío mis datos claro René para que me digan sí 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 tómense la libertad de escribirme y con mucho gusto les aclaro lo que pueda ¿no? gracias a todos por la atención qué bueno que a algunos les gustó y guau qué muchos que fuimos gracias gracias a todos el gurú por invitarme y ya le cedo la palabra a John ¿no?